Se ha dicho que el municipio de Fares pretende amedrentar al actor en este procedimiento, es totalmente falso. Nosotros lo que queremos es que se esclarezcan los hechos, que se conozca la verdad y nosotros tenemos los elementos jurídicos y técnicos, topográficos, con los levantamientos que tenemos donde determinamos que el inmueble es propiedad municipal. Este inmueble entra propiedad del municipio derivado de la expropiación del lote Bravo, derivado de la celebración de un convenio con determinadas familias. Entonces, no es cierto que esta propiedad haya sido poseída por varios tiempos, por varios tiempos por parte de la parte actora. La ley dice que uno se puede convertir en propietario de un inmueble cuando cumple cinco características. Es el código civil, que sea título de dueño, en su caso que la posición sea de buena fe, que sea continua y que sea pública.